Ya tenemos confirmación de que todo el condado se ha quedado a oscuras. Los residentes afirman haber visto luces en el cielo. Ya han pasado cinco días desde la desaparición de Mark Fisher. La policía afirma que sigue sin haber vista sobre el caso y que no se ha encontrado ningún indicio. ¿Mark? ¿Está aquí? ¡No hay nada extraterrestre en estos procesos! ¿Eres un carácter? Sí, eso parece. ¿Dónde estamos? Necesito ir a Patton. ¿Te has enterado? ¿De qué? ¿Los asesinados? ¿Cómo lo mataban? ¡Le han arrancado la puta cabeza! ¡No! ¿Qué es lo que tiene que ver con Mark? Seth, Mark está muerto. ¿Puedes escucharme, por favor? ¡Mark va a volver! Esto es propinario. ¿Qué está haciendo en mi casa? ¡Espere! Uno de los crímenes más brutales que ha tenido lugar en los últimos diez años. Algo se lo ha llevado. ¿Crees que Seth tiene algo que ver con eso? Esto no acabará siendo un problema como el de la última vez. ¿Dónde estás, Mark? Voy a buscarte. Estoy en casa, Seth. ¡No! ¡Mark ha matado a toda esa gente! No creo que sí, Mark. ¡No! ¡No! ¿Me lo has oído?